La Fiscalía acusó en juicio secreto a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, aunque no reveló cuáles son los supuestos delitos y solo dijo que el Estado y la sociedad nicaragüense eran las víctimas. Los acusados son los sacerdotes Ramiro Tijerino Chávez, José Luis Díaz Cruz, Sadiel Antonio Eugarrios y Raúl Antonio Vega. También los seminaristas Darvin Leiva y Melkin Antonio Centeno y el camarógrafo Sergio Cárdenas. Este grupo estuvo confinado durante 15 días junto al obispo Rolando José Álvarez en la Curia Episcopal de Matagalpa, de donde fueron secuestrados a mediados de agosto pasado por la policía y llevados a las celdas del Chipote. El obispo Álvarez se encuentra desde entonces bajo casa por cárcel en Managua, pero todavía no ha sido acusado judicialmente. La acusación fue presentada por el fiscal Manuel Rugama ante la jueza penal Nadia Úbeda Obando, ambos con antecedentes de subordinar sus decisiones judiciales a la voluntad política del régimen. Los presos políticos Miguel Mendoza y Dora María Telles iniciaron una huelga de hambre en la cárcel del Chipote. El cronista deportivo exige le permitan ver a su hija de nueve años, mientras la excomandante guerrillera demanda el cese del confinamiento solitario después de más de 460 días de cárcel. El preso político Roger Reyes también inició una huelga de hambre en demanda para ver a sus dos hijas de 5 y 3 años. En un comunicado, familiares de Mendoza señalaron que el cronista deportivo es consciente de los riesgos de salud que corre, pero considera que es la única salida para estar con su hija después de más de 15 meses sin verla. Fuentes de organizaciones de derechos humanos indicaron que Dora María Telles también demanda además tener acceso a material de lectura y que le permitan firmar un poder a sus familiares para que retiren su pensión de jubilación. Mientras familiares de la presa política Suyem Barahona, encarcelada desde hace 15 meses en el Chipote, pidieron al gobierno que le permitan a la opositora al menos una llamada por teléfono con su hijo de 5 años, con quien no ha tenido ningún contacto desde junio de 2021. La dictadura orteguista bloqueó las emisiones de la cadena internacional de noticias CNN en español, que tenía 25 años de transmitir en Nicaragua. La vicepresidente Rosario Murillo justificó la medida alegando que el medio de comunicación cometió presuntamente injerencia extranjera. El bloqueo fue ejecutado por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor, que argumentó que el contenido de CNN en español vulnera y lesiona las normas jurídicas del país. La cadena internacional indicó en un comunicado que seguirá cumpliendo con su responsabilidad con el público nicaragüense, ofreciendo sus noticias a través de su página de Internet. Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, comentó que se trata de otro golpe grotesco de censura y persecución del periodismo independiente en Nicaragua. En sus 16 años de gobierno, Ortega ha confiscado tres medios de comunicación y a través de Telcor ha cerrado decenas de radioemisoras y canales de televisión locales. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibió una serie de procesiones católicas en Managua, Masaya y Huaco, así como la conmemoración del 453 aniversario de la traducción de la Biblia al castellano. La policía impidió la celebración de procesiones en las iglesias de San Miguel Arcángel y San Jerónimo de Masaya, con las que se marcaría el inicio de las fiestas patronales de esa ciudad. Además, los templos fueron asediados por un fuerte despliegue de agentes policiales y antimotines. Las parroquias de San Miguel Arcángel en Masaya y San Francisco de Asís en Camua, Huaco, informaron que la policía les prohibió celebrar las procesiones en honor a las veneradas imágenes. En Matagalpa también fue prohibida la procesión en honor a la Virgen de Merced, patrona de esa ciudad. Mientras el Consejo Nacional de Pastores Evangélicos en la ciudad de Nagarote, en León, avisó sobre la prohibición de la celebración dedicada a la traducción de la Biblia. Oficiales de la policía y funcionarios de la Procuraduría General se tomaron las oficinas de Feria Pecuaria del Istmo Centroamericano y de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua. Expica y Conagán ocupaban locales dentro del parque de feria ubicado en las cercanías del barrio Acahualenca. La propiedad pertenece en 70% a Conagán, mientras que una sociedad anónima llamada Indesa es dueña del 30% restante. El régimen clausuró sin previo aviso la feria Expica prevista para julio pasado, después de cancelar la personería jurídica de la organización, lo que causó enormes pérdidas a decenas de ganaderos de la región. El Ministerio de Gobernación eliminó la personería jurídica de otras 200 asociaciones y fundaciones de la sociedad civil, con lo cual el régimen aumentó a 2007 las ONGs canceladas, en lo que va de 2022. Con estos cierres, el régimen orteguista acumuló además 2.081 personerías canceladas entre el 29 de noviembre de 2018 y el 23 de septiembre de 2022. Un reportaje de Confidencial reveló que la Dirección General de Ingresos se niega a extender una constancia de solvencia a las ONGs canceladas por el régimen, impidiendo que estas organizaciones cumplan con su cierre definitivo. Abogados independientes advirtieron que este obstáculo abre la posibilidad a que los directivos de las ONGs sean vinculados a delitos como evasión fiscal, malversación de fondos, gestión abusiva y apropiación indebida. Los discursos de algunos presidentes y cancilleres de países latinoamericanos que participaron en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, resaltaron la crisis de derechos humanos que existe en Nicaragua. El presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo un llamado a contribuir con la liberación de los presos políticos en Nicaragua. También el canciller de Costa Rica, Arnoldo Tinoco, demandó la liberación de los presos y solicitó el apoyo internacional para atender a los miles de refugiados inmigrantes que recibe su país, en su mayoría nicaragüenses. El declive de la democracia es evidente en Asia Central, Europa Oriental, Asia Pacífico y en mi propia región, en donde la situación que vive Nicaragua demanda la atención urgente de la comunidad internacional para la liberación de cientos de presos políticos, la restitución de la libertad de expresión y prensa, el libre ejercicio del derecho de asociación de la sociedad civil y el retorno a la democracia. Mientras el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abrió las puertas de su país para acoger a los sacerdotes y monjas que son perseguidos por el régimen orteguista. El régimen orteguista creó, a través del Ministerio de Energía y Minas, media docena de empresas para intermediar la extracción de oro al amparo de la recién reformada Ley 387, o Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas. La creación de estas empresas permitirá al régimen burlar las sanciones estadounidenses contra la empresa nicaragüense de minas, además de cobrar a las cooperativas artesanales el 5% de los ingresos que obtengan. Una fuente del sector minero recordó que antes operaban a través de Eni Minas, pero ahora es con estas seis empresas. El ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la cancelada Fundación del Río, explicó que con las empresas, el Estado intenta controlar toda la cadena de valor de oro y adueñarse del negocio de comercialización del metal, sobre del que procede de la minería artesanal de pequeña escala. El gobierno de Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense a tres nietos del expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, quien está prófugo de la justicia de su país, que lo acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Con estos tres menores de edad, el régimen suma 11 miembros de la familia de Sánchez Serén nacionalizados como nicaragüenses, luego que otorgara la ciudadanía al expresidente en julio de 2021. Sánchez Serén es el segundo expresidente salvadoreño requerido por delito de corrupción acogido por Ortega. El primero es Mauricio Funes, también nacionalizado como nicaragüense. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.